Usar el DraftTrain en Vexcode hace que conducir tu robot sea sencilla. Una vez que hayas añadido el DraftTrain, aparecerá una nueva categoría de bloques llamada DraftTrain. Para utilizar esta base de movimiento, selecciona el bloque Girar en la caja de herramientas, luego conéctalo al bloque cuando se inicia. Elige el número de grados. El giro de la base de movimiento se mide en grados. Por defecto, la base de movimiento siempre girará hacia la derecha. Para girar la base de movimiento hacia la izquierda, cambia derecha a izquierda en el menú desplegable. Combina los comandos de conducción y giro para poder conducir rápidamente de manera autónoma. ¡Gracias!